Yo, 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 el latino de ese banda, primo Es el Florin, es el Dicto A, a, a A a niña le sobran gramos y le faltan kilos Solo pinta blanca tronco, le falta color En los bancos del parque está completo el aforo Hay un verde que te deja el amarillo y ojos rojos Como un puto semáforo, se más fiero y menos cobarde Échale un par de, échate un par de Y mira como arde lo que había en el chivato Yo quiero ver como arden los chivatos También quiero lo que es mío Veo la luna llena y el vaso vacío Su vacilo solo es pa' echarme unas risas Aquí vemos la vida de color rosa Aunque no estén marrones, los de azul ¿Qué cojones quieres tú? ¿Qué cojones quiero yo? Mejor me callo Que no, que no, que no, que no hay celos Pero hay mucho recelo Y si vuelvo al cielo hasta encontrarme con mi abuelo ¿Entiendes? Tengo asignaturas y deudas pendientes En mi sangre es abundante el THCC Vido a una vida no del todo sana Hachis en ayunas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!